¿Qué es la cefalea? Cefalea significa un dolor localizado en la zona de la cabeza, aunque también puede afectar la zona alrededor del ojo, incluso extenderse hacia la cara. Existen más de 100 enfermedades que se presentan con cefalea y en la población hasta un 50% tienen algún tipo de cefalea. Vamos a distinguir entre dos grandes grupos. El 90% de los dolores de cabeza corresponden a las que llamamos cefaleas primarias, en las cuales la cefalea forma parte de la misma enfermedad, y un 10% solo corresponden a cefaleas secundarias, en las cuales el dolor de cabeza es un síntoma más de otra enfermedad. Dentro de este 10% de cefaleas secundarias, realmente el porcentaje de enfermedades graves es pequeño. Respecto a por qué duele la cabeza, el primer concepto a tener presente es que el cerebro, en principio, nunca duele. Cuando decimos que me duele la cabeza, estamos señalando al nervio trigémino. El nervio trigémino tiene tres ramas. Estas tres ramas tienen unas terminales que llegan hasta los vasos sanguíneos intra y extracerebrales, las meninges, la cara, los ojos, la boca. Cuando se estimulan los receptores de estas terminales del nervio trigémino, el reflejo llega hasta el núcleo que es situado en el tronco cerebral. Según datos recientes de la OMS, sabemos que las cefaleas como grupo constituyen el grupo de enfermedades más discapacitantes en cuanto a días de vida saludable perdidos por enfermedad. La genética estará presente en muchas de ellas, como por ejemplo la migraña. En la migraña, el 80% de los pacientes encontraremos base genética. En general, en la mayoría de los casos, el diagnóstico de las cefaleas es clínico y según las características del dolor, su intensidad, su frecuencia, ya podemos diagnosticar los diferentes tipos. Y no hace falta hacer ninguna prueba más. Solo en el caso que sospechemos una enfermedad o una cefalea secundaria es cuando nos planteamos realizar otras pruebas, como un TAC, un escáner cerebral o a veces una resonancia. Respecto al tratamiento agudo del dolor, se utilizan analgésicos diversos, antialgésicos, antiinflamatorios, y respecto a este tipo de traduidos, solo tenemos un grupo farmacológico específico para las cefaleas, en concreto para algunos tipos de cefaleas, que son los triptanes. Está demostrado que cuanto antes tomemos este tratamiento, bien sea analgésico o triptan, hay estudios que demuestran que mayor es su eficacia, pero sin incurrir en el abuso de medicamentos. Es decir, es importante no tomar más de 10 analgésicos al mes o más de 15 triptanes. Respecto a prevención, lo primero que señalaría es la importancia de la corresponsabilidad del paciente en el tratamiento. Es decir, si el paciente lleva unos hábitos de vida correctos, en el sentido de evitar estrés, regularidad en los hábitos de comidas, de sueño, ejercicio físico regular, probablemente se controle mucho mejor y tenga menos días de dolor. Una persona de saber que ha de acudir a urgencias cuando presenta un dolor de inicio muy brusco e intenso, sobre todo cuando se asocia a vómitos incontrolados, o cuando aparece una que llamamos focalidad neurológica, como sería un problema de la vista, una debilidad de una parte del cuerpo, una alteración de la sensibilidad, y también cuando puede aparecer fiebre o un dolor con características diferentes a las habituales que tiene siempre. Gracias por ver el video.